¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión este jueves 17 de febrero en Ciudad Real Capital, ya que allí, en la mañana de este jueves, 2.000 trabajadores del campo se manifestaron por las calles de la capital de la provincia para reivindicar todas sus peticiones al Gobierno Nacional. Productores de la provincia de Ciudad Real sacaron a la calle este jueves 200 tractores para protestar por la subida de costes, la crisis de precios y para pedir una mejor distribución del agua, entre otras reivindicaciones. Se trata de una movilización convocada en unidad de acción por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, que apoya a la Federación de Caza y Aproca dentro de la red de protestas que se están desarrollando por toda España en los últimos meses con el objetivo de mostrar el hartazgo de los productores y ganaderos ante las políticas para el sector. El campo sale a la calle para exigir soluciones, soluciones que se pueden poner y se pueden poner el que la tubería de la llenura menchega ponga agua al campo de Calatrava ya, que ponga agua a las tablas de miel ya y que desde luego nos dejen regar dignamente. No se pueden hacer más pantanos, tenemos un pantano o pantanos muy preciados como son los acuíferos. Recarguémoslo, porque antes contaminábamos, decían, hoy lo hacemos con energía fotovoltaica. Por lo tanto, el campo hoy desde Ciudad Real pide soluciones urgentes al gobierno inmediatamente, tanto regional como nacional. Creemos que es necesario un plan de choque, un plan de choque inmediato para compensar esos costes de producción. Eso pasa por medidas fiscales, eso pasa por algunos sectores que están al límite por algunas ayudas de mínimis. Eso pasa también porque al final esa ley de la cadena que nosotros valoramos y creemos que tenemos una ley de la cadena muy importante, que dice que a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos se nos tienen que cubrir los costes de producción y que no puede haber pérdida de valor de ese producto hasta que llegue al consumidor final, porque se cumpla. Que las administraciones se impliquen y finalmente tengamos una ley de la cadena que, como digo, es importante pero tiene que ser efectiva. Difícilmente podemos defender los intereses de nuestros asociados cuando están entrando productos de otros países con menos exigencias en calidad, exigencias medioambientales y nos genera una desventaja competitiva muy importante también a las cooperativas a la hora de poder poner los productos en el mercado. Y eso pues también, ese principio de reciprocidad que venimos exigiendo desde hace ya mucho tiempo a las administraciones a nivel europeo y sobre todo a nivel europeo, para que cuando entren productos de países terceros tengan las mismas exigencias que tienen los productos españoles o europeos cuando salimos a los mercados. Estamos igual que hace 40 o 50 años en algunos temas como puede ser el acceso a ganaderías, a las instalaciones ganaderas, a parcelas de cultivos de los agricultores en cuanto al acceso. Hay caminos que no se han tocado en toda la vida. Entonces vamos a pedir también un plan serio de arreglo y mantenimiento de caminos que nosotros podamos acceder bien a nuestras parcelas y a las instalaciones ganaderas, como he dicho, porque la maquinaria de ahora no es como la de hace 40 años. Resulta de que hay ganaderos muy afectados, los camiones no quieren llegar a las ganaderías, a las instalaciones. Bajo el lema por el futuro y la rentabilidad de la agricultura y ganadería, y precede a la gran manifestación convocada para el próximo 20 de marzo en Madrid. La manifestación partió de la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con esparcimiento de agua y de huevos y discurrió hasta el centro para llegar a la Delegación Provincial de Agricultura y la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. En todas estas instituciones se entregaron un comunicado con todas las reivindicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!